Días pasados también escuchaba yo a una chica que es del Nuevo Más, que se llama Marcela Castiñeira, que ha dicho, bueno, lo que hay que poner son 50% de retenciones al campo y dejarse de joder. Yo digo, te repito, cualquiera está autorizado a decir una estupidez, inclusive nosotros, pero los políticos tendrían que tener un poquitito más de cuidado y de juicio. ¿Esta chica no sabe lo que se labura en el campo? ¿Esta chica no se debe haber levantado nunca a las 4 de la mañana a hacer un trabajo rural como tanta gente lo hace? ¿Cree que meterle la mano a la gente porque produce, porque trabaja y porque le genera al país las únicas, la única corriente de grandes recursos se lo genera el campo? ¿Y esta piba quiere meterle la mano como si nada y decir cosas como 50% y dejarse de joder? Así, abiertamente, ligeramente. Hace un rato en el programa cuando hablábamos de los políticos y hablábamos de algunas declaraciones que cruzan el horizonte informativo, yo hice referencia a un comentario de Marcela Castiñeira, una dirigente del Nuevo Más, sobre lo que había leído que era una posición de aplicar el 50% de retenciones al agro y fui muy crítica de esa situación y dije que cualquiera está absolutamente expuesto y nosotros mismos inclusive a decir alguna estupidez. ha circulado un mail o un tweet de la señora Castiñeira diciendo cualquier cosa, dice Fernando Bravo acaba de salir en su programa de Continental 590 diciendo cualquier cosa sobre nuestra posición de aplicar 50% de retenciones al agro y sobre mi persona. tendría que tener más dignidad e invitarme a su programa si es que sale a criticarme de esta manera. Lo hacía la señora Castiñeira. La señora Castiñeira está en la línea y le voy a dar la posibilidad del derecho a réplica que sus agentes de prensa han pedido para que ella exprese su posición. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para el derecho a réplica. Efectivamente, en primer lugar, soy señorita, me llamo Manuela Castiñeira, tengo 36 años y el espacio es a pedido debido a que una cosa es tener desacuerdo con nuestras posiciones, por ahí mejor o peor expresadas, pero otra es difamarme personalmente por estar en desacuerdo con lo que digo. Yo soy socióloga, trabajo hace 10 años en la Universidad de San Martín. Justamente, le digo la verdad, lo escuché en vivo porque estaba trabajando con la radio de fondo. Hay muy pocos candidatos laburantes en la política. Yo soy una. Apuesto a que si ponen los recibos de sueldo de todos ellos, yo soy la única que podría decir tengo recibo de sueldo y seguramente con los ingresos más bajos que el resto. Eso por un lado. Conozco muy bien también de primera mano el campo. Le cuento que antes de ser candidata a la provincia de Buenos Aires, yo nací en Entre Ríos. Mi abuela hizo hasta segundo grado y nada más de escolaridad para ir a trabajar en el campo y se murió con una jubilación de ama de casa, que también han sido muy criticadas porque decían que se jubilaban sin aportes. Una trabajadora del campo de toda la vida. Sé quién gana y quién pierde en el campo argentino. Realmente he escuchado mucho las difamaciones sobre mi origen de que si uno trabaja o no trabaja para decir esas cuestiones. Me parece que, habiendo explicado ya ello, le puedo decir que lo que veo en este momento del campo argentino es que hay un gran enriquecimiento de unas pocas familias, de pules sojeros y de, además, mucha extranjerización de la tierra que está teniendo las ganancias históricas en este momento. En la provincia de Buenos Aires, las ganancias brutas más grandes en lo que va del siglo, con impuestos, como en el caso del maíz, del 12% muy bajo, mientras el IVA, que es el impuesto a la pobreza en la Argentina, porque la pagan los que no tienen más para comprar que comer, es del 21%. La fugan, la esconden, pagan impuestos bajísimos, y yo creo que tiene que haber una redistribución progresiva de la riqueza con impuestos en serio para los sectores que más tienen, y de allí transferir ganancias y riquezas hacia el salario. Y creo que es necesario también discutir en la Argentina un salario mínimo vital y móvil que parta de los 100.000 pesos. Salieron tapas de diarios entre el día de ayer y de hoy sobre lo que es la canasta básica alimentaria en la Argentina, la pobreza que hay alrededor de los 67.000 pesos, más sumamos el alquiler. Bueno, esa es la discusión que me parece que tiene que haber en este momento, y que en la campaña electoral en general se está ocultando. Yo ofrecí argumentos en este sentido y abrir debates, porque me parece que es lo que la sociedad argentina se merece. Estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires con muchísimo dolor, viendo la pobreza que hay y la flexibilización laboral. Y de entrar, por supuesto, pasando las PASO, que se necesitan 200.000 votos en la provincia de Buenos Aires, y llegar al Congreso. Esos son los tipos de proyectos de ley que quiero defender, por supuesto que acompañados por la movilización social. A mí eso me parece muy importante. Veo una creciente desigualdad. Hay una discusión mundial sobre que unos pocos son los que más tienen, y que es necesario empezar a poner impuestos al gran capital. Los discuten los propios capitalistas. En este momento en la campaña electoral y en la Argentina estamos a contrapelo, porque son los grandes empresarios los que están llorando, les diría, en todos los grandes medios, diciendo que quieren que les rebajen los impuestos porque es la única manera de salir adelante. Esa para mí es una neoteoría del derrame. Es que unos pocos paguen poco, y supuestamente así saldría adelante la Argentina. Distinto de eso es la experiencia que hay hoy en día.